Caracoles. Odio levantarme temprano para ir a la escuela. ¿Qué puedo hacer para seguir durmiendo? Ya se voy a llevar mi cama a la escuela para que siga durmiendo. Lógica de Power lleva mi cama a la escuela y a mí también. Buenos días estudiantes. Antes de empezar la lección voy a pasar lista. Lo bueno es que quise traerlo a la escuela para que siga durmiendo es que yo me sentía muy cansado. Roco, como te atreves a traer tu cama a la escuela, sabes que debes dormir a las 9 pm para ir a la escuela. Es todo vete a la dirección ahora mismo. Así que Roco ¿qué estás haciendo aquí? Traje mi cama a la escuela y me dormí en la clase. Oh Roco sabes que no puedes traer tu cama y mucho menos dormirte en clase ¿sabes? Que debes de dormirte a las 9 pm para ir a la escuela. Es todo está suspendido por dos semanas. Vete de aquí mientras yo llamo a tu amigo. Roco ¿cómo te atreves a llevar tu cama a la escuela? Es todo estás castigado castigado por 48 días. Nascida resistance, vamos a ir a tu cuarto ahora. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Gracias.